Buenas, buenas chiquillos, nos encontramos nuevamente en un videíto, aquí ya voy recorriendo los saltos de Forestal, Viña del Mar, en la quinta región, y con la música de fondo de su amigo, de Incomparable, el Jalé de Manuel a Alejandro. Ahí vamos relajaditos, vamos a hacer un mini tour en esta noche de domingo, ya estamos en domingo, el último domingo del mes de mayo del año 2022, vamos, vamos bien. Vamos recorriendo, esta es la parte de Puerto Aysén, por la parte de, la parte de atrás, aquí ya vamos cruzando, en el callejón. Y acá, con precaución, esto es Puerto Aysén, parte de Forestal Alto. Se ven todas las calles tranquilitas, el día domingo es más, anda todo más pausadito, hay que decir, estamos más relajados, hoy día venimos a hacer un reportaje desde la avenida Argentina, pasamos por la Feria de las Antigüedades, la Mítica, que lleva años de existencia, ya es patrimonio de la humanidad. Aquí ya estamos pasando por Las Palmeras, esto pertenece a Las Palmeras, y acá está el Colegio Oscar Julián. Acá hay de todo un poquito, aquí hay una bote, que ahí estaba lleno, que decirlo, vamos a la bote, 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 a la bote. Y acá está bien relajada la noche, hay que decirlo, se ven poquitos autos, Las Palmeras. En el recorrido de tu amigo Manuel Alejandro, el logo de Luz, ¿eh? Ahí me gusta compartir con usted, que nos acerquemos y mostrarle a toda la gente también que es bien bonito. Todos los lugares tienen su lado especial. Acá estamos en Las Torres, por la parte de la izquierda se encuentra el Colegio Oscar Marín Socias, y a la derecha se encuentra el Estadio de Las Torres. Acá a la izquierda se hace la Feria de Las Torres, los días jueves y los días domingo. Acá a la izquierda nosotros tenemos el Zapu, cuando nos sentemos un poquito mal, venimos al Zapu. Y seguimos bajando, aquí en un amigo, con la luz un poquito alta, Pedro, de todo puede pasar en esta ida. Ya vamos bajando con todo, con mucha alegría, voy a estar helado acá en Chile. Por la parte central, el otoño es bien helado, y las partes de los cerros, igual, te calan los huesos, es bien helado para caer. Pero, imagínate la gente del sur, bueno, yo igual me gustaría conocer y todas esas partes. Creo que todos nos podemos ambientar o adecuar a algún clima. Somos guerreros por naturaleza, y eso es lo que... eso es lo que vale. Hoy lo que está sonando de fondo es... Spring Romance, composición de quien habla, y de tu amigo Manuel Alejandro. Y este es el paradero E, paradero E. Vamos a bajar del paradero E. Y ya vamos rumbo al paradero E. Mi querida gente, chiquillos, amigos, todo. Voy a grabar una bonita comunidad. Me crezco en los canales, que nos apoyemos ante todo y que... Y que reine la buena onda, que reine la buena onda y... Y nos llenemos de... de buenas costumbres. De ser más de piel. Más simpatizantes con nosotros mismos. Acá ya vamos... Bajando, dios mío, de mi alma. Mira como te la tiro. Vamos a una velocidad prudente. Bajando. Y ya nos vamos acercando rápidamente al paradero 6 de Forestal Alto. O de los altos de Forestal, como le pueden decir a algunos por acá. Y ya está... Resolado. La gente descansando porque mañana se levantan bien tempronito al laburo. Cualquier cosa igual pueden ir comentando. Dejando algún mensajito en el video que se sube muy pronto. Vamos a subir muy pronto. Estamos con harto material, con composiciones nuevas. Hemos hecho harto tutoriales de guitarra, de piano. Igual... Vamos a compartir melodías nuevas. Vamos a hacer nuevas grabaciones. Y venimos con todo. Y acá ya estamos en el paradero... 4. Lo que suena de fondo es... Luna de Rosas. No, esa no es Luna de Rosas. Es tú. Y... Mira, ahora nos vamos... A pasar por... El lado izquierdo. Vamos a mirar por el espejo. Y nos vamos a ir por Lampa. Por Lampa. Este es un atajo. Este es un atajo. Es un atajo. O un corte camino. Como lo quieran llamarlo. Y... Esta ya es parte... De Forestal Bajo. Esta ya pertenece a Forestal Bajo. Acá se ven otro tipo de estructura. Es un atajo. Ehhh... También es... Es bonito para acá. Y aquí vamos nuevamente. Oye, disculpen que parezco un lado. Pero me gusta... Me gusta conversar. Transmitir. Y... Nada, por aquí vamos. Y... Y... Nada, por aquí vamos. Y... 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 Nada, por aquí vamos. Un buen atajo. A ver si no se sabe en el camino. Se lo pueden aprender. Por mucha gente que... Que le gustaría venirse por acá. Y no sabe cómo. Le pone play. ¿Para qué va a usar Google Pato? Aquí ocupa... La ruta. La ruta de Manuel Alejandro. Aquí vamos nuevamente. Vamos bajando. Con precaución. Mira. Estas vueltas son bien... Complicadas. Y... Aquí se producen muchos... Choques. Porque las curvas son muy cerradas. Bueno... Para no... Para no... Tener algún accidente. Lo único que hay que hacer es mantener... La velocidad. Y eso fue chiquillo. Mira. Ahí vamos bajando. A todo ritmo. Pulitito. Mira. No pongo otro tipo de música. Porque... Algunos... Saben que yo igual... Soy DJ. Y... Por los derechos de autor. No se puede poner música de fondo. Porque... Te... Te pitean el video. Entonces... Por eso voy con pianitos. O alguna guitarrita que pueda salir. Que tengo yo de mis composiciones. No. Yo por mí me iría punchy punchy. Un rock latino. Ya está. Unos aéreos del silencio. Unos fugitivos. Uno de los prisioneros. Podría ser. Hay. De toda la música muy buena. Pero como les digo. Por la cuestión del... Copyright. Por lo del copyright. No se puede... Uuuu. Mira. Aquí ya... Llegamos... Bueno. No vamos a nombrar marcas ni nada. Porque no los auspician. Y vamos a esperar un poquito del sepafro. Mira. Se fue. Y aquí estamos en Verdolio. Y... Acá ya estamos... A... Dos minutos de llegar a la plaza de Viña. Esto de aquí a la derecha. Es todo calle Quillota. Chiquillos. Mi gente. Como les dicen. Y aquí ya vamos. Acá esto ayer estaba lleno. Estaba lleno de... Autos. Creo que hubo un recital en la Quinta Vergara. No sé. Creo que vinieron unos reguitos. Vino Anuel. No sé. No sé. No sé. No sé. Pero estaba mucho auto. Demasiado. Se habían despoblado. Los... La juventud. A escuchar. Un rey aflado. A mí en todo caso me gusta... Todo tipo de música. No discriminó la música porque creo que todas las personas tienen derecho a soñar en el ritmo que quieran y se pueden demostrar. Mira. Si se puede demostrar sin grosería y cuestiones. Sería... Fantástico. Fantástico para que nuestras generaciones nuevas... Si no es necesario que te ganes un like o ganes millones de visitas por... Por imprudencia. Por imprudencia. Porque si no sería fácil hacer videos burdos. ¿O no? Bueno. Es mi manera de pensar. Mira. Está bonita la noche. Está relajadita. Está despejado. Como mis bolsillos. Ya. Ja, 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 ja. Ya, ja, ja. El chiquillo. Ahí vamos poniéndole bueno. Y acá vamos por la parte de... Álvarez. Álvarez. Sí, señor. Mira, la moto quiere un pique. Le pegamos un pique. Mi gente. ¿Qué dicen? Lo comemos? Le hacemos un toleto? No. Lo vamos a dejar que gane. El anda más apurado que yo. Ya. Aquí. Bueno. Mira. Nos tocaron puras verdesitas. Y ahora nos tocó un red. Un stop. Igual le gane. ¿Vieron? Ja, 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 ja. El chiquillo me voy acercando. Ya nos encontramos en calle Ecuador. Pasado por Villanero por Quinta. ¿Eh? Y a dos cuadritas ya tendríamos agua santa. Y tras la viña. Tras la viña por la derecha, agua santa por la izquierda. Eso es por chiquillos. Oye, espero que no estén tan aburridos con mi súper diálogo. Está todo improvisado. Siempre tenemos que ser personas naturales. O hay cualquier mensajito ahí. Lo vamos a estar leyendo para que hagamos comunidad. En el 2015, van a hacer las dos beaujas de la ciudad. en el eclipse de la luna de sangre yo no la encontré como luna de sangre, la encontré como luna de rosa siempre uno enamorado de la vida, enamorado de la luna, de todas las cosas así que por eso compuse esa canción, es una pieza clásica que me quedó bien bonita, creo yo mira aquí van dos niñas, esa señora va arriesgando la vida de eso esta pequeña por aquí ya me voy a ir cambiando de pista a la izquierda y... aquí anda el navego apurado parece que le están diciendo izquierda que anda tan apurado el hombre y aquí ya me voy tomando de izquierda y aquí ya me voy acercando y aquí yo ya estoy llegando a mi destino mi gente, nos reencontramos en un próximo video mi gente, se despide tu amigo Manuel Alejandro y pronto nos veremos chiquillos chao, cuídense